Ayer estuve en una conversación de la magistrada Miriam Germán, la directora general de la Escuela del Ministerio Público o de Carrera del Ministerio Público y un grupo de funcionarios del Ministerio Público que estaban haciendo un anuncio importante. Para este programa es particularmente simbólico y relevante porque nosotros hemos dado seguimiento al Ministerio Público, de forma particular a un proceso interno que tuvo el Ministerio Público en su momento cuando estaba dirigido por el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Ustedes recordarán todo lo que pasó con el tema de los concursos de fiscales, la procedencia o no, de una evaluación de los fiscales que estaban en ese momento, la forma en que ha sustituido, por qué se hacen esas cosas. Bueno, y el tiempo, con todos los problemas que se han mostrado existir o que existían en el Ministerio Público, reveló que esa era apenas una señal pequeñita, una pequeña señal de un sistema de absoluto control sobre este órgano del Estado. Y la verdad es que esto no se trata de este momento de Miriam, de ayer de Jean Alain Rodríguez, sino de la institucionalidad de la República Dominicana, hasta donde se fortalece. Si este señor estaba dispuesto a conculcarlo, bueno, pues podía hacerlo. Ahora, Miriam Germán hace un ejercicio que según lo que ella explica, y ustedes la van a ver a continuación, nunca se había hecho antes, es el de evaluar a los fiscales que están cerrando su ciclo, que terminan el periodo para el cual han sido elegidos, y que tendrían la oportunidad de que si pasan todo el sedazo que se va a someter en este proceso de evaluación, sea ratificado. De lo contrario, irían a cualquier otra posición dentro del Ministerio Público y se abriría una plaza para un concurso. Veamos lo que dijo la magistrada Miriam Germán y detrás. Vamos a ver lo que dijo la directora de carrera, porque entonces explicaba cuáles son las fiscalías que serán evaluadas, sus titulares, la Fiscalía del Distrito, la Fiscalía del Seibo, San Cristóbal, La Vega, una serie de fiscalías donde sus titulares prácticamente culminan, pero tendrán la oportunidad de optar, probablemente de ser ratificados, si pasaran el sedazo que ellos estaban describiendo. Vamos a compartir ese momento. Ayer la magistrada habló también de otros temas y quisiera aprovechar casi al final y decirle algunas de las cosas que comentó. Porque consideramos importante dar a conocer a la sociedad el proceso sin precedentes en el que nos estamos embarcando en estos momentos. Es la primera vez que en el Ministerio Público se lleva a cabo un proceso técnico y transparente de evaluación del desempeño de quienes ejercen las titularidades en las fiscalías y procuradurías generales, regionales y especializadas. Acorde con el mandato de la ley orgánica que nos rige, los titulares al término de cuatro años deben evaluarse a fin de ser habilitados o descalificados para un segundo periodo. Se ha partido de una perspectiva amplia y multidimensional que mira todas las funciones esenciales de un fiscal o procurador titular y han intervenido cada una de las instancias competentes desde el ámbito administrativo hasta la persecución. Las habilidades del liderazgo también tienen un peso importante, puesto que dirigir una fiscalía o procuraduría desborda las competencias ordinarias, como es el caso del buen manejo de los recursos humanos y de los fondos. Un proceso de evaluación en que participan varias instituciones de la institución evita la discrecionalidad discrecionalidad que han existido en el pasado. Saludos para Edith. Además de que le hace justicia a todos los otros miembros de la carrera en el sentido de igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo garantiza que quienes acuden a las dependencias del Ministerio Público, en especial las víctimas, reciban atención pronta y oportuna y aseguren una protección efectiva de sus derechos e intereses legítimos. Vamos pues a iniciar con más detalles esta parte que la manejará en principio y principalmente la doctora Talía Colbert. La doctora Talía Colbert. Primero, debemos decir que este proceso está consignado en nuestra Ley Orgánica 133.11, la cual en su artículo 36 establece que las procuradurías regionales se integran con procuradores generales de corte de apelación u otros miembros del Ministerio Público dirigidos por un procurador general de corte designado como titular conforme al escalafón por el Consejo Superior del Ministerio Público por un periodo de cuatro años. Su mandato podrá ser reconfirmado por un segundo y único periodo consecutivo previa evaluación del desempeño. Debemos decir que en este periodo nosotros vamos a estar evaluando 18 titulares de fiscalías y nos referimos a San Cristóbal, Distrito Nacional, La Vega, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Independencia, Montecristi, Peravia, Samaná, San Juan, Las Matas de Farfán, El Seibo, Atomayor, Santiago Rodríguez, Dajabón y Hermanas Mirabal. Seis procuradurías regionales que son Puerto Plata, San Juan, La Vega, Paraona, Santo Domingo y el Distrito Nacional y cuatro procuradurías especializadas que son la de defensa del medio ambiente y recursos naturales, control y tráfico de armas, crímenes y delitos contra la salud y crímenes y delitos de alta tecnología. Miren, nada, vamos a ver cómo termina ese proceso, pero si uno ha visto quejas, incluso anuncios de protestas contra el Ministerio Público y yo siempre me ha dado muchísima curiosidad y lo he comentado en el sentido de que aquí se tocó bien fondo en el Ministerio Público y mucha gente guardó silencio, se guardó mucho silencio. Entiendo que era una planadora, entiendo que cualquiera que sacara la cabeza, si se podía, se le aplastaba, entiendo que había un ambiente que, fíjense lo que ha terminado, en un proceso judicial, pero también es verdad que este tipo de situaciones, incluso que son parte de ese expediente, solo son posibles si las instituciones son frágiles. Ojalá y este sea el camino para que las cosas se hagan siempre de ese modo. Que se hagan los procesos, que se requieren, que no sea nadie señalado por el dedo y que sea un proceso limpio. Nada estaremos pendientes y hay varios fiscales que están fuera de sus jurisdicciones porque están incluso sometidos a juicio disciplinario. Había cuatro plazas, está Santiago Valverde, está una regional en San Pedro de Macorís y otra que no preciso el nombre porque no me puedo equivocar en eso porque no es buena noticia. Pero todas las demás que se van a poder evaluar serán evaluadas. La magistrada se refirió a las huelgas también y dijo que la consideraba improcedente y habló un poquito, cosa que ella había hecho antes. No quiero que se vaya este programa sin hacer referencia a una situación que yo sé que todo el mundo está comentando y que ha consternado a la sociedad. Ayer era la tendencia y no es porque todo el mundo la esté comentando porque a veces hay cosas que todo el mundo la está comentando pero la mirada es limitada o las miradas son limitadas. Entonces, a veces un mismo acontecimiento ofrece tantas oportunidades de uno pensar sobre las razones que hacen posible eso, sobre las capacidades del Estado para proteger, por ejemplo, a las víctimas, sobre lo que nosotros hacemos. A mí, yo tengo una admiración por el sistema de protección de derechos de Colombia. A pesar de que Colombia es un país que ha tenido una guerra soberbia, ha tenido muchas muertes y mucho duelo, quizás por eso, Colombia se empeña en documentar sus casos. Colombia, los procesos tienen documentación. Y se explican públicamente. Ahora mismo, recientemente mataron a un niño de cinco años, le mató a su padre. Y en el día de hoy yo entraba en uno de los principales diarios colombianos que todavía hoy destina una página aquí a verificar, se le hace un recuento de cómo actuó el Estado respecto a ese menor de edad. Y hay una investigación en marcha porque instituciones del Estado, personas que estaban en posibilidad de saber que tenían las denuncias de que ese niño era maltratado, no actuaron a tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, nos pasa un caso y ya pasó el caso. Y se consume en el caso mismo. Pero un caso no es un caso si usted no ve el contexto de lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo, esa niña, Liz María, que tenía nueve años cuando fue asesinada por su verdugo. Un hombre, amigo de la familia, le decían el panadero. Ese sujeto que tengo, su nombre por aquí, porque no queremos dejar de decirle su nombre, es importante. Sterling Francisco Santos, un viejo. Un sujeto que llegó al barrio nuevo con un hijo y el papá dijo, no, yo le cogí pena. Y yo le di entrada en mi casa y una vecina dice, ahora bueno, a mí siempre me llamó la atención que ese señor iba a esa casa con esos niños solos. Cuando esos niños estaban solos, él entraba en la casa. Entonces, si somos de familias acogedoras, somos acogedores, somos gente abierta, somos gente dinámica, pero nosotros tenemos que saber que sobre todo para resguardar los derechos de los menores, su seguridad, siempre hay que tomar medidas, no importa quién sea. O sea, esos menores tienen unas personas que le cuidan o tienen unos tutores, unas tutoras, y esa persona adulta que es amigo de la familia solo tendría derecho a estar ahí si la familia está, porque su relación no es con los niños, su relación es con los adultos. O sea, si usted no tiene vínculo con el niño, usted no es su maestro, usted no es el cura que le confiesa. Y aún así, o sea, existen horas para que ese acercamiento se dé, si usted fuera el maestro, las horas escolares, el maestro no va fuera de hora. Entonces, la comunidad ve y todo el mundo ve y todo el mundo dice, bueno, se lo encuentra raro. ¿Y qué pasa? Esa niña había, se había acercado a sus amiguitos a decirle que estaba siendo abusada y la abuela tuvo algún indicio antes. Yo quiero que ustedes vean ese video, que casi uno se niega a contestar, pero sí que quisiera hablar un poquito con las familias, repetirle a todas las familias, porque no pasa una semana sin que en este programa, en el día, yo recibo alguna noticia de algún punto del país donde hay un menor o una menor abusada. Eso es una peste, es una plaga. Eso es parte de una cotidianidad perversa y criminal que la población no puede sentarse a mirarlo y que debe atenderlo con un sentido de lo urgente, de urgencia, de que lo primero que hay que hacer es proteger a la víctima. Vamos a verlo. En la declaración el panadero dijo que la niña le había dicho a usted que él sí la manoseaba. No, a mí no. Él nunca me dijo eso. La niña no. Yo lo supe por los amiguitos y cuando lo supe fui a buscar a su papá y a su mamá para decírselo y ellos no estaban. Estaban trabajando. Pero yo no sabía nada de eso. Yo lo fui a los niños en el patio de mi casa, que lo escuché, y le pregunté, ven acá, maldita, ¿es verdad que el panadero te está pasando la mano por ahí? Y ella me dijo, no, es mentira. Y después me dijo, sí. Yo le dije, ¿se lo dijiste a tu papá y a tu mamá? Y me dijo, no. Y le dije, pues dígaselo a su mamá y a su papá. Y yo fui y ellos no estaban a decírselo. Pero eso es falso. Entonces la niña en ningún momento, Luis María, nunca le dijo que el panadero la manoseaba. No, me dijo del teléfono y le dije a ella que a los hombres no se le cogían teléfono ni regalo. Y ella lo último que me dijo fue que ese era el último regalo que ella le iba a coger. O sea, porque ni él le paró a los hombres. Para ese. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Ven acá. Ella se pregunta, ¿estaría acostumbrado a hacerle regalos a la niña? Miren, el primer indicio. Yo sé, a veces es que no se tiene como, ese tipo de cosas no se conversa o no se sabe. Vecinos, amigos, parientes, familiares, cercanos, todos. De la primera ligera sospecha, si tiene que alejarse, aleja, si tiene información, eso es 911, eso es emergencia. A veces la gente dice, bueno, yo quiero tener pruebas, yo quiero ver si hay evidencias. Pero cuando un niño o una niña dice algo así, en lo que se determina qué pasó, hay que alejarle, hay que alejarle de inmediato. Yo puse en mi cuenta de Instagram un mensaje para que le escriban a las niñas que alguna vez fueron, a las mujeres. Que es un mensaje que sigue vigente porque va a ser todo este mes. Por cierto, que alguna gente me están pidiendo que yo le escriba a la mía o que le hable. Y entonces me escribieron en privado tres mujeres y me dijeron, a la edad que usted dice, yo estaba siendo abusada, 16 años. Hay algunas que lo han hecho en público y hay otras que han dicho que han sido abusadas. Unicet daba esta semana datos preocupantes, más del 60% de las niñas han sido víctimas de abusos sexuales alguna vez, las que ya están, que han salido embarazadas. En muchos casos tenemos embarazos en adolescentes, niñas de 11 años, de 12, que nos habituamos a ver. Y eso es parte de toda una estructura de violencia, no llega porque sí. O sea, esta muerte es la cúspide, es el grito final, es el último momento. Es cuando ya no hay más remedio, cuando es la niña que paga una violencia tan extrema, inexplicable y sórdida, de un tipo, un sujeto, que le dieron 30 años porque no hay más años en el Código Penal Dominicano. Si el Código hubiese sido reformado, esto le hubiese aprobado, le hubiese tocado 40 años o más. Un sujeto que hace un acto de esta naturaleza. Pero hay un riesgo persistente y permanente. Aquí hay muchos adultos que abordan y enamoran a las niñas chiquitas en la calle. Que ven una niña en la calle y no respetan y pueden ser sus nietas y sus hijas. Eso no es normal. No es normal. Incluso aunque no pare, había de hechos. Mucha violencia para las niñas. Entonces, esta semana, que fue la Semana Internacional de la Niña, quiero hacer ese llamado nueva vez a las familias, a las personas, a la comunidad, a los amigos, a todo el mundo, al que vea el contexto social dominicano, de que solo con nosotros juntos y tomando en cuenta una serie de factores, como la protección, como avisar a las autoridades si hay un niño en riesgo, como que existan los mecanismos para que las autoridades se hagan cargo, como quitando la custodia cuando sea necesario retirarla. En Colombia se están preguntando si ese señor que mató a su hijo, que fue un caso así, merecía tener la custodia, porque se había pedido que se la quitara. En todos los escenarios, cuando en una sociedad no somos capaces de proteger a nuestros niños y niñas, estamos frente a uno de los más grandes fracasos que se puede tener. Porque, díganme ustedes, ¿en qué otra cosa puede levantar tú la bandera del éxito cuando fracasas en lo esencial? Eso no tiene madre, eso duele hasta el fondo lo que hizo ese sujeto. Mañana es otro día y aquí estaremos, cuando sean las 11 de la mañana. Recuerden, 911, esa o la línea vida, siempre disponible. Hasta mañana, señores. La reunión socialista se puedeee la vuestra. Hace 6 metros, hemos decidido que nos ocupanaman EEUU. ¡Gracias!